La Ciudad de México despierta con un malestar del pueblo mexicano debido a la invitación que el mandatario Enrique Peña Nieto hiciera a Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, para llevar a cabo una reunión privada seguida de un mensaje conjunto. Trump, quien desde el inicio de su campaña ha hecho discursos en contra de los inmigrantes en la Unión Americana, en especial de los mexicanos, al etiquetarlos de narcotraficantes y violadores, se ha ganado el repudio de la sociedad mexicana, por lo que la visita al suelo azteca no fue vista con buenos ojos. Y es que el discurso de Peña Nieto ante la política de Trump fue un tanto blandengu y demagogo al pronunciarse en relación a las declaraciones del candidato estadounidense. Para mí, en lo personal, me pareció una burla para todos los mexicanos, porque estábamos esperando otra cosa de Peña y sale con que le da la viada para que entre, para que se burle de nosotros, ya con todo lo que ha hablado, es demasiado. Yo para mí, como mexicano, no lo hubiéramos dejado entrar. Las reacciones en los medios no se hicieron esperar, las cuales califican el encuentro como un grave error en la administración de Peña Nieto, ya que no fue enfático en su postura de política migratoria. A su regreso a los Estados Unidos, Trump protagonizó un acto de campaña en Phoenix, Arizona, donde hizo mención de su reunión con Peña Nieto, la cual calificó de exitosa con miras a una cooperación bilateral para combatir al narcotráfico. Acabo de aterrizar. Vengo regresando de haber tenido una importante y especial reunión con el presidente de México, un hombre que me agrada y respeto mucho, y un hombre que verdaderamente ama a su país, México. Sin embargo, a pesar que durante su visita a México, Trump se mostró más amable y menos enérgico, lo cierto es que durante su discurso en Arizona, el tono ya no fue el mismo que usó en el mensaje con Peña Nieto al referirse al muro fronterizo. Número uno, ¿están listos? Vamos a construir un gran muro en nuestra frontera sur, y México va a pagar por el muro, crean, 100%. Ellos no lo saben aún, pero van a pagar por el muro, y son personas geniales, con estupendos líderes, pero van a pagar por el muro. El día uno, vamos a empezar a trabajar un alto, poderoso, hermoso, físicamente impenetrable muro en nuestra frontera sur. La molestia de los mexicanos creció aún más, después de enterarse del discurso que Trump diera en Phoenix, donde puntualizó que la única vía para que los migrantes ilegales obtuvieran estatus legal, era irse del país y solicitar su reingreso. Estados Unidos celebrará elecciones presidenciales el próximo 8 de noviembre del 2016, donde el candidato republicano contenderá contra la candidata demócrata Hillary Clinton, quienes buscan su ingreso a la Casa Blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!